Asistencia a Freelancer Que, 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 que Quierse Estamos acostumbrados a entender la libertad como esencialmente positiva La libertad de hacer, de tener algo La libertad de expresión Pero existe la otra cara de la libertad La idea liberal de la libertad Es decir, la libertad de las corporaciones De la no regulación La libertad de perseguir el interés propio A costa del resto, a como del lugar Esa libertad, Ito Steyer, la llama libertad negativa ¿Cómo libertad negativa? Quedate en Pandemónica y Poetante Porque vamos a hacer un viaje por el lado B del mundo Por el alcantarillado otro de la mirada A modo pizarnic Pulverizando en el centro del ojo el sentido de la palabra libertad Me fui un poquito a la bosta, ¿no? ¡Chila! No, la china dice que está bien así Hace pocos días, durante Chile despierta Escuché en la calle decir No es lo mismo libertad de educación Que derecho a la educación ¡Huevón! Claro, había pensado Cómo el neoliberalismo había tomado La palabra libertad Para confundir y despojar de derechos a las personas Es así, mis queridos pandemónicos Esta libertad liberal de la que habla Ito Steyer Es una libertad libre, 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 libre Libres de vínculos sociales De solidaridad Libres de empleo, de cultura De transporte público, de educación Y entre todos estos libres aparece una figura relevante En la condición de libertad negativa de hoy La figura de Freelancer Freelancer, Freelancer, Freelancer Es un Freelancer Freelancer es una persona que vende servicios a empleadores Sin un compromiso a largo plazo Con ninguno de ellos Dos Un sujeto independiente Sin compromiso en la política o en la vida social Tres Mercenario medieval Mercenario medieval La palabra Freelancer deriva del término medieval Que sería para nombrar a un soldado mercenario Un lanza libre Esa lanza en alquiler adopta muchas formas Por ejemplo, en la fábrica tradicional Se disuelven microunidades autónomas subcontratadas Que no están lejos de la servidumbre por contrato o por jornal Este es el regreso Y no del Jedi A las formas históricas del trabajo feudal Pero lo interesante es como el término Freelancer Se intercambia la velocidad de la lanza Con el término Mercenario Durante la segunda guerra de Irak Que comenzó como Operación Libertad Iraquí Miren a los yanquis como toman la palabra libertad Los yanquis contrataron 20.000 Freelancer Durante la ocupación Y se discutía caloradamente si estaba mal llamar a estos señores mercenarios Bajo las leyes internacionales Mucha discusión y pocas nueces Porque igual los contrataron Y lo que se veía durante la privatización de la guerra Era la falta de control estatal sobre las acciones de estos soldados privados Ya sabemos que se sacaban fotos con los muertos, desmanes, violaciones Tantos freelancers como mercenarios carecen de lealtad A formas tradicionales de organización política Estas lealtades de libre flotación están sujetas a negociación económica y militar Por lo tanto la representación política y democrática Se convierte en una paparruchada vacua promesa Otorgando libertad a las libertades negativas Situarse fuera de la ley Desregulación Y lo más triste Desregulación de la democracia Pero escuchen esta historiecita por favor En el 2008 el grupo hacker Anonymous Se apropió de la máscara de Guyfax Para hacerla su rostro público en una protesta de cientología Desde entonces se ha extendido como un símbolo visual viral de disenso y rebeldía contemporánea Pero se desconoce que se trata de la apropiación del rostro de un mercenario Guyfax no solo fue la persona que fue ejecutada porque quería volar el parlamento británico Sino también fue un mercenario religioso que luchó por la causa del catolicismo Si bien el personaje histórico es más que dudoso Lo interesante es la reinterpretación del papel de mercenario Este nuevo mercenario ya no es un sujeto Sino un objeto Una máscara Pero no una máscara cualquiera Sino un objeto comercial Registrado por una gran corporación Y pirateado como corresponde La máscara apareció por primera vez En V de Venganza Una película en la que un rebelde enmascarado Luchaba contra un gobierno británico Fascista del futuro La máscara está registrada por el Time Warner La productora que registró la película De manera que quienes se manifiestan en contra de las corporaciones Y compran la versión original de la máscara Ayudan a enriquecerse a este tipo de corporaciones contra las que protestan Porque aunque sean freelancers o mercenarias Las máscaras son mercancías de libre flotación Y está contaminado dentro del sistema de libertades negativas Pero si nuestra vida freelancer está amenazada por la libertad negativa liberal ¡Atención! Una película clásica de freelancer es Yojimbo de Kurosawa Que cuenta que un freelancer se aproxima a un pueblo devastado Por una economía que antes se basaba en la producción textil Y se encuentra transitando a una producción basada en el consumo y la especulación Y enfrenta a esos señores de la guerra Liberando a los aldeanos de la opresión Y la otra son los siete samuráis Donde siete lanceros libres unen sus fuerzas para proteger de los bandidos Al pueblo Me gusta eso ¿No será que tenemos que juntarnos más Y promover como los lanceros libres y los mercenarios de Kurosawa Un nuevo modo freelancer de resistencia Donde los vínculos de apoyo mutuo No dejen al libre albedrío Nuestra valiosa libertad ¡Chyna! ¡La Chyna! ¡Gracias! ¡Chyna! 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 Gracias.